Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y revelan al equipo que debería millones de pesos por fraude fiscal. La Liga MX está en medio de un gran escándalo luego de que Andrés Manuel López Obrador destapara que un equipo del fútbol debiera más de 1.200 millones de pesos en impuestos en un tema de fraude fiscal. Ahora se reveló el que sería el club nacional que tiene problemas con Hacienda. Muchos detalles de la situación llamaron la atención. Primero, la enorme cifra que se reveló, ya que reflejaría ganancias de una cifra mucho más alta. Lo que reflejaría que la institución está haciendo grandes negocios, ya sea en fichajes o incluso en venta de boletos y mercancía. En la llamada Mañanera, el presidente evitó decir el nombre del equipo de fútbol mexicano, que tiene problemas de impuestos. Sin embargo, fue Ignacio Suárez, mejor conocido como El Fantasma, quien habría adelantado que se trata de Santos Laguna, de la Liga MX. El periodista escribió un texto en el que relaciona una investigación del periódico Reforma, realizada el pasado 6 de mayo, en el que precisamente evidencian que Alejandro y Rara Gorri habría hecho una defraudación fiscal. Dicha fecha coincide con el documento presentado por AMLO el 2 de mayo. Si bien las cifras no coinciden e incluso es una diferencia abismal, el comunicador entrevistó a un ex directivo del SAT, del cual no reveló su nombre, y señaló que dicha discrepancia puede ser debido a que la investigación de Reforma solo puede haber sido sobre un ejercicio fiscal o un impuesto en específico, y la suma compartida por el presidente sería la acumulación de todas las cantidades pendientes. Ahora, cabe destacar que sería el próximo 28 de agosto cuando se dé audiencia inicial del caso y se sepa cuál es el equipo señalado por fraude fiscal. Sin embargo, todo apunta a que se trata de Santos Laguna, propiedad de Alejandro y Rara Gorri. Por otro lado, Mariscal se olvidó de la Liga MX y advierte a la MLS de cara a la Lix Cup. Salvador Mariscal, mediocampista del Santos Laguna, aseguró que el equipo está con toda la motivación para encarar la Lix Cup 2024, en la cual debutará el miércoles de la próxima semana enfrentando al DC United de la MLS, mencionando el canterano albiverde que han trabajado fuerte para mostrar una mejor cara a lo que se ha visto en el torneo mexicano. Viene un nuevo torneo, es otra oportunidad para todos. El equipo se ve bien, se ve motivado, creo que es el último partido contra Tigres. Se vio una mejora, si bien no nos alcanzó, si fueron 60 o 70 minutos en el equipo, que compitió y se vio mucho mejor. Ahora, con esta semana larga, nos estamos preparando mejor para el primer partido de la Lix Cup, que es el próximo miércoles, declaró al respecto. Con el inicio de la Lix Cup 2024, cada vez más cerca para los guerreros, Salvador Mariscal Cantrano, de 21 años, resaltó la complejidad que representan los equipos de la Mayor League Soccer, particularizando en DC United y Atlanta United, rivales de Santos. Los equipos de la MLS siempre son buenos rivales, han crecido mucho, siempre es bueno enfrentarnos a conjuntos de Estados Unidos, porque siempre estará esa competencia, así que serán partidos intensos y fuertes. Además, el futbolista se refirió a la confianza de parte de Nacho Ambriz, para tener minutos en la apertura y ahora en la Lix Cup. Siempre agradecido con el profesor Nacho por la confianza que me ha dado, he tratado de responderle en el campo, siempre ha sido así. Los minutos que me toquen, trato de aprovecharlos y así dar lo mejor de mí. Bajo el mando de Ambriz, el mediocampista ha tenido varias oportunidades de ser titular, es algo que siempre he querido, y por lo que he trabajado, me he preparado mucho para sumar la mayor cantidad de minutos. Ahora trabajo, porque poco a poco quiero ser un referente y un líder de este equipo. Cabe resaltar que el mediocampista Salvador Mariscal, es el líder del conjunto albiverde en balones, recuperados en la apertura 2024 con 32. Además, el canterano ha disputado todos los minutos en el arranque del campeonato, lo que habla de la confianza que le tiene el entrenador Nacho Ambriz. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.